Y tuve que firmarlo porque te amenazaban con la picana. Me han puesto un robor en la cabeza. Siempre en una comisaría hay un hijo de puta. Perdí a Diana, a Lohana, a Nadia. La mató como si fuera un perro, le preguntaron la frente. Iban a comprar el pan a la esquina y iba presa, en los J. 180 chicas muertas ahí en la Panamericana. Me quitaron la vida. Tuve que mandar al teatro a traer todo mi vestuario para hacer a todos los milicos de la primera y el comisario central, un show. Y ahí a los cinco minutos me lo llevaron. La no posibilidad de estudiar, la no posibilidad de trabajar, la no posibilidad de ser. Entonces a mí, eso, ¿quién me lo devuelve? ¿Quién me va a decir? ¿Ahora yo voy a empezar de vuelta que me van a dar una pastilla y voy a tener 20 años de vuelta? No. O sea que más allá de lo que sufrieron ustedes en la dictadura, en Provincia se sigue pasando algo. La gran diferencia acá es que en Provincia siguen los mismos mecanismos. Claro, sigue, sigue. Pero Diana Zacayán, antes de morir, un 20 días antes de morir, fue detenida por la policía metropolitana. Fue pegada, había encerrado, intervino ni nadie. O sea, esto te estoy hablando de hace... Menos de un año, menos de un año. A los 22 años decidí saber quién soy. Perdí todos los derechos, como cualquier ciudadano que tenía, por ser travesti. No accedí más a la educación, habiendo estudiado hasta segundo año psicología. Perdí la capacidad de poder tener un trabajo. De hecho, las actuaciones policiales me hicieron perder ese trabajo que tenía dentro de todo, digno. Espero que esto sirva y que esta ley salga pronto porque detrás mí hay un montón de compañeros que la han pasado también. Y esta reparación va a ser muy buena. Así que, apoyemos. Digamos, si vos me preguntás, ¿qué nos deben? Nos deben todo. Porque somos las olvidadas de la democracia. Ser travesti trans fue considerado un delito en nuestro país. Miles de personas travesti trans fueron perseguidas, encarceladas, maltratadas y abusadas debido a su identidad de género. La ley nacional de reparación a personas travesti trans busca reconocer la violencia institucional y ofrecer una reparación para las personas travesti trans. Reconocer es reparar. Sumate a nuestra campaña. Surar el arroz de la hora de la resurrección. Reconocer es parciales a nuestro esfuerzo. zeni 72,5,5,5,5,5,6,10. Trasف. Tras situaciones, óperes reinforcen consecuencia. Esto coloca 2,8,5,5,5,6,6,6,6,6. Quita.